Duelo de gigantes en la Liga de Campeones. Uno portugués, el otro peruano. Jefferson Farfán se enfrentará a Cristiano Ronaldo en el partido de ida del Chalque contra Real Madrid. El cohete, como llaman a Jeffrey, habló de lo que será estar frente a CR7. Vamos a jugar, como te digo, 11 contra 11 y habló de más, vamos a ver qué es lo que pasa. La gente puede hablar muchas cosas, pero el tema se va a ver el día del partido. Y lo espera con ansias. Farfán siente que no será un partido más. Sí, claro, es un partido importante que motiva a estar bien, prepararse bien y dar lo mejor. El delantero nacional se ilusiona con lo que pueda mostrar el Chalque en casa. Yo sueño que el equipo haga las cosas bien, que nos entreguemos todos al 100% y ahí va a ser resultado y ya se verá. Los españoles solo han ganado uno de los últimos 25 partidos que jugaron en Alemania.